Este martes 20 de marzo en la Casa de la Cultura se llevó a cabo la reunión de información sobre los resultados de los estudios que adelanta un grupo de investigadores de la Universidad Nacional. Al evento concurrieron autoridades del Comité de Cafeteros, Secretaría de Agricultura y un profesional del Grupo Apícola de la Universidad Nacional, quienes expusieron sus puntos de vista ante el problema. El médico veterinario de la Universidad Nacional confirmó que los últimos estudios arrojan como resultado preliminar que la causa de la muerte de las abejas se produce por ahogamiento. El resultado nos está llevando a poder asegurar que la muerte de las abejas no es por la toxicidad del néctar, o sea, el néctar no es tóxico. Lo que provoca la muerte de las abejas es un ahogamiento. Ellas se ahogan en el néctar, o sea, esa flor produce tanto néctar que hace con que la abeja se resbale, se impregne su cuerpo, se le taponan los espiráculos, que es por donde respira, y termina muerta. Según el médico, existen particularidades de la investigación donde hay otros animales que juegan su papel en la situación. Ese árbol lo polinizan murciélagos, produce una cantidad de néctar suficiente para el murciélago, pero la gente mata a los murciélagos, no importa si es frutívoro, si es insectívoro, ellos matan los murciélagos, entonces cada vez hay menos murciélagos y cada vez más balso, entonces ese equilibrio está roto. Por su parte, el Comité de Cafeteros, por intermedio de un ingeniero forestal, se ratifica en la información direccionada hace un mes, en la última reunión, en la cual se orientó la suspensión de la siembra de ese árbol, e indica que el Centro de Investigación del Café, CENICAFE, continúa adelantando investigaciones que se reunirán y compararán con las del científico Tello Durán. Que es la de mantener la suspensión del establecimiento de la especie. La especie no la hemos fomentado, el servicio de extensión en Santander tiene eso muy claro, las directivas también, y entonces seguimos a la expectativa de las investigaciones del doctor Tello. La Secretaría Municipal de Agricultura y Desarrollo Rural, en esta situación, juega un papel de verificador de las líneas trazadas por los entes que participan en las investigaciones. La función que hemos cumplido es que hemos sido garantes de todo el proceso, nosotros empezamos a citar a las comunidades interesadas, a las autoridades como la CAS, la Federación de Cafeteros, el ICA, igualmente la Universidad Nacional que está haciendo la investigación, y hemos estado pendientes de ese proceso. Buscar otras especies para dar sombra al cultivo del café, coincidieron en afirmar tanto los cultivadores como los profesionales del Grupo Apícola y la Secretaría Municipal de Agricultura.